Yo, Yasmín Baró Moré, presidente de la finca La Candita del municipio de Roda, después de haber denunciado ya una golpiza que en el internet, que la maestra Vivir Maldía le propició a mi hijo, José Félix Contreras Baró, he recibido como respuesta mucho apóstol por parte del maestro de la Escuela Secundaria Básica Reinald de Arice Borges, de aquí de Roda. He ido a ver al oficial Marco Antonio de la Guardia Torres, que es el oficial de menores, y él me dijo que no tenía que darme muchas explicaciones, ni nada, que lo único que tenía era para mí, era que mi menor hijo, José Félix, se le hizo un cambio de medida para ser atendido por menores y fiscalía municipal de aquí de Roda. Lo sacan de las clases a menudo, sin la menor explicación para él ni para mí tampoco, cuando voy como madre a pedir explicaciones de por qué me sacan al niño de las clases. Han tomado represión igual con mi otro niño, que tiene 11 años, que se llama Yami, Jesús Contreras, que él estudia aquí en la primaria Julio Antonio Medio. Todo esto ha sido coordinado, que quede bien claro siempre esto, que esto todo ha sido coordinado por la secretaria del CAN, Milagro, Borges, Morza. Ella dice que mis hijos, hasta que no estén presos de menores, no descansa. No sé por qué, porque son niños, son menores. Inclusive mi hijo tiene un expediente policial con solo 12 años que se le hizo, se le hizo un expediente policial que tiene de número el 620. Él está siendo atendido desde el 9 de marzo, Camilo se me había dado esa información. Se me dio el 5 de abril, para yo saber de que el niño estaba siendo atendido. Entonces, para el niño y con los 10 de abril, me dieron una citación para que el niño firme su sentencia de que ya está aprobado para ser atendido por menores. Y declaro esto y denuncio esto porque ya no puedo más. Y yo como madre no los voy a mandar más a la escuela. Hasta que mis hijos no tengan esa represión, no tengan más acusados, yo no los voy a mandar más a la escuela. Y yo tengo una respuesta que me convence.